PEGI 7 Pero lo de las ciudades ha perdido interés. He decidido ampliar mi colección. Las urbes no son suficientes. Prefiero dedicarme a los... mundos. ¡Caray! ¿No sería genial llevar la tierra por ahí en el bolsillo? ¡Excelero! ¡Únete a los demás! ¡Dejadlo! ¡Mi victoria es inevitable! Tengo el mundo entero en mi bolsillo. Tengo el mundo entero en mi bolsillo. Joker, cállate. ¡Suscríbete al canal!